Inició la votación para elegir la obra que se leerá durante el Día Mundial del Libro el próximo 23 de abril. El maratón de lectura que organiza la FIL incluye tres obras en cuyas páginas cobran vida la fantasía, el horror y grandes esperanzas. Los títulos son El Hobbit de J.R.R. Tolkien, Drácula de Bram Stoker y Grandes Esperanzas de Charles Dickens. La votación estará abierta hasta el viernes 23 de marzo y se esperan a más de 17.000 lectores en 90 municipios de Jalisco y en otras ciudades del país para leer en voz alta durante todo el día a la obra seleccionada. Los lectores volverán a elegir este año entre tres clásicos de la literatura universal al escritor que será homenajeado en esta próxima edición del Día Mundial del Libro. Las tres propuestas entrañan en sus páginas el gozo de leer y estamos seguros que la votación va a ser muy reñida. ¡Gracias!